Hoy me desperté de una chica en mi cama y no sé por qué pero no me acuerdo cómo se llama María José o Josefina, Alice o Rafaela Hoy me desperté pero mejor me duermo otra vez Ella me despertó con una risa embosada Hoy estoy aquí pero mañana duermo en otra cama La teja de encierro y bandera con ella soy feliz Y sin pudor alguno la chica me cantó así Yo soy mini, viajo de cama en cama Ven a gozar debajo de mi pasada Yo soy mini, viajo de cama en cama Ven a gozar debajo de mi pasada Hoy me desperté pero mejor me duermo otra vez Hoy me desperté con esta chica en mi cama y no sé por qué pero no me acuerdo cómo se llama María José, José María, Roberta duerme en mi vida Hoy me desperté pero mejor me duermo otra vez Hoy me desperté pero mejor me duermo otra vez Yo soy mini, viajo de cama en cama Ven a gozar debajo de mi pasada Yo soy mini, viajo de cama en cama Ven a gozar debajo de mi pasada Yo soy mini, viajo de cama en cama Ven a gozar debajo de mi pasada Yo soy mini, viajo de cama en cama Ven a gozar debajo de mi pasada Una tartamuda se enamoró de mí Yo era un cualquiera y ella era triste El cine tartamudo un día se me acercó Y balbuceándome muy dulcemente Me quiso expresar lo que sentía Si el amor es ciego nunca lo vi pasar Ella me apuntó con la espada del papá Y el día que se me acercó Balbuceándome tan nerviosa Seguí sin comprender lo que sentía Yo, yo, soy, 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 lo que yo quiero decirte Que, que te te quiero y que no, no dudo más Yo, yo, soy, 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 lo que yo quiero decirte Que, que te te quiero y que no, no dudo más No tengas miedo de comunicarte Va a ser mejor para los dos Si puedo escucharte sin que me hables Podés mostrarme como sos Importa lo que piense, el mundo gira Importa lo que piense yo Nunca entendí cómo se enamoró de mí Yo era tan poco para una chica así Y sin embargo vino el día que se me acercó Malbuceándome tan nerviosa Seguí sin comprender lo que decía Yo, yo soy un solo que te quiero decirte Que, que, que te quiero y que no, no doy más Yo, yo soy un solo que te quiero decirte Que, que, que te quiero y que no, no doy más Yo, yo soy un solo que te quiero decirte Que, 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 te quiero y que no, no doy más Yo, yo soy un solo que te quiero decirte Que, 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 te quiero y que no, no doy más Más, 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 más Hoy me desperté Con una chica en mi cama Y no sé por qué Pero no me acuerdo cómo se llama María José o Josefina Alicia o Rafaela Hoy me desperté Pero mejor me duermo otra vez Ella me despertó Con una risa impostada Hoy estoy aquí Pero mañana duermo en otra cama La teca de encierto y bandera Con ella soy feliz Y sin pudor alguno La chica me cantó así Yo soy mini Viajo de cama en cama Ven a gozar Debajo de mi pasada Yo soy mini Viajo de cama en cama Ven a gozar Debajo de mi pasada Hoy me desperté Pero mejor me duermo otra vez Hoy me desperté Con esta chica en mi cama Y no sé por qué Pero no me acuerdo cómo se llama María José, José María Roberta, huerme en mi vida Hoy me desperté Pero mejor me duermo otra vez Me desperté Pero mejor me duermo otra vez Yo soy mini Viajo de cama en cama Ven a gozar Debajo de mi pasada Yo soy mini Y viajo de cama en cama Ven a gozar Debajo de mi pasada Yo soy mini Viajo de cama en cama Ven a gozar Debajo de mi pasada Yo soy mini Yo soy mini Y viajo de cama en cama Ven a gozar Debajo de mi pasada Yo soy mini Yo soy mini Yo soy mini ¡No!